El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa la primera dama, Angélica Rivera de Peña, asistieron al primer informe de gobierno del mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En su mensaje, Enrique Peña Nieto resaltó el trabajo conjunto que se ha realizado en el Estado de México gracias al gobierno estatal y federal. A lo largo del sexenio he realizado 81 giras de trabajo a esta entidad, la gran mayoría de ellas con el fin de entregar obras y de donar acciones en respaldo de su población. He mantenido atento a las necesidades de mis paisanos y he acompañado las iniciativas de los dos gobernadores mexiqueses con los que he tenido el gusto de coincidir. Hemos tomado esfuerzos para superar riesgos y generar nuevas oportunidades que permitan consolidar al Estado de México como un polo de desarrollo nacional. Se trata de la primera ocasión en que Peña Nieto asiste a un informe de gobierno en calidad de presidente de la República a lo largo de casi seis años de administración. Todo mexicano que quiere a su tierra natal podrá comprender el afecto especial que yo siento y tendré siempre para con el Estado de México. Aquí donde nací y crecí es también en donde aprendimos a querer a México. El presidente de la República aseguró regresar al Estado de México una vez que concluya su gestión al frente del país. El presidente de la República aseguró regresar al Estado para trabajar en nuevas tareas con uno más de los 17 millones de mexiquenses desde esta porción de la prístina cuna de la gran libertad nacional. Muchas felicidades y que continúen el avance y el éxito del Estado de México que es parte del avance y desarrollo que tendrá todo el país. Enhorabuena, queridos mexiquenses, muchas gracias. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.